Dime mi amor La verdad es que tú me quieres Porque hace un rato me noto muy confundida Tú eres la reina de reina entre las mujeres Ay, tú eres casi perfecta, mi reina linda Quítame el dolor que me han dejado otros amores Quítame tu calma de mi vida que no aguanto Tú puedes pintar mi alma de distintos colores Yo puedo escribir en el cielo que eres mi encanto Si me toca subir hasta el cielo y pedirle a Dios que nos bendiga Si me toca subir hasta el cielo y pedirle a Dios que nos bendiga Este amor que es tan puro y sincero, hago grande para toda la vida Sabes que te necesito y no quiero pensar que te puedo perder En este mar de alivio la luz que ilumina en mi anochecer Ay, si me toca subir hasta el cielo y pedirle a Dios que nos bendiga Ay, Dios mío, misericordia de Dios, misericordia de Dios Para Juan Manuel y Juan David Rendoñito de Humberto Peña Ahora que tengo en ti madre el amor de mi vida Ahora es todo lo posible para no perderlo Ay, bésame, abrázame que ya no habrá despedida Mi vida, mi vida Si algo no se equivoco, que lo doy el tiempo Siempre tú serás la dueña de mis ilusiones Ese mar inmenso, desbordado de cariño ¿Quién me quita el sueño? ¿Quién me quita los temores? Me tiene en su brazo y me hace sentir como un niño Si me toca subir hasta el cielo y pedirle a Dios que nos bendiga Este amor que tan puro y sincero hago grande para toda la vida Sabes que te necesito y no quiero pensar que te puedo perder Eres de este mar, mi alivio es la luz que ilumina Que me anoyecer Hey, mi amor, si me toca subir hasta el cielo Y pedirle a Dios que nos bendiga Este amor que tan puro y sincero Hago grande para toda la vida Hago grande para toda la vida Este amor que tan puro y sincero Este amor que tan puro y sincero Hago grande para toda la vida ¡Viva! ¡Villa en Barranquilla! ¡Guachai, yo y odio!